Mi nombre es Elger Benjamín Pacheco, me dicen Benji, soy estudiante de Antropología, tengo 52 años. Mi dupla es Enadis Angélica de la Rosa Paez, 19 años, estudiante de Administración de Empresa. Aquí establecemos un equilibrio entre experiencia y juventud, y bajo esta dupla queremos llevar a la presentación estudiantil algo más dinámico, más fuerte y más chévere, algo más proactivo. En todos estos años he hecho un trabajo etnográfico en el campo universitario, donde me he sentado con los estudiantes y les he hecho una sola pregunta, si pudieras cambiar algo en la U, ¿qué cambiarías? Bajo esa respuesta, esa inquietud, esa necesidad de los estudiantes, he establecido un plan donde he hecho un barrido de las quejas más recurrentes, de las necesidades básicas, de todas esas inquietudes que esos estudiantes quieren, y de ahí han salido estas propuestas. Una representación estudiantil diferencial, con experiencia y juventud ligada. En 12 años he entrado a más de 100 sesiones del Consejo Superior. Esta vez les pido a ustedes, estudiantes, la oportunidad de no entrar con la cámara, sino estar sentado en esa silla, y todas esas propuestas, todas esas inquietudes y esas necesidades, llevarlas a cabo sentados y representarlos de una manera madura y joven. Y solamente les pido, bajo mi eslogan que se llama, ideas superiores no son mis ideas, son las tuyas, vota por Benji y Angélica al número 1, al Consejo Superior representante de los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!